Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema como frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos dio a pasar Me pasa mi compa un tabaco pa' embaisar El corazón siento me empieza a palpitar Y llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposadas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo y mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco su forma de su mirar Y al paso que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no paro de bailar No me interesa mientras esté junto a ella Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola se nada Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora